Buenos días, estimados miembros de este Congreso, compañeros diputados y padres de familia, presentes maestros y público en general. Hoy día 27 de abril del año en curso, me es muy grato estar presente ante todos ustedes y poderles compartir un pequeño cuento que elabore en torno a sucesos que usualmente y desgraciadamente suceden en varias escuelas. Agradezco a mi escuela Vicente Lombardo Toledano, que me dio esta oportunidad de participar y sobre todo al gran apoyo que siempre nos proporciona nuestro maestro Modesto Maizituc. El tema es acoso escolar, María y sus virtudes. Hubo una vez en un pueblo llamado José María Pino Suárez, vivía una niña llamada María, una niña de cabello rubio, ojos azules, gordita pero muy bonita. Un día bastante lluvioso, jugando los niños en el patio de la escuela, tiraron a María en el lodo intencionalmente por una niña llamada Flor. Todo esto sucedió porque a Flor le caía mal María por ser gordita y ella por ser delgada se creía mucho más bonita y mejor que María. Hasta que un día llegó proveniente de otra escuela un niño llamado Eduardo. Este niño era muy educado y respetuoso. Aparte era de características similares a María. Este niño se dio cuenta de los malos tratos que Flor y sus compañeros le hacían a María. Entonces Eduardo platicó con sus nuevos compañeros y les hizo entender a todos que todos somos iguales sin importar color, origen y rasgos físicos. Al día siguiente, por despecho y por venganza, Flor y sus compañeros le tiraron huevo a María y le decían indirectas. Y ella respondió tranquilamente pidiendo a sus compañeros que ya le pararan y se defendió reiterando la frase de Eduardo de que todos los niños tienen el mismo derecho y de que todos somos iguales y pidió que la dejaran en paz. María por tanto maltrato empezó a hartarse y empezó a vestirse bien y a maquillarse pero siempre tenía ese temor de que Flor y sus compañeros la fueran a agredir y burlarse. Entonces poco a poco fue cambiando. Flor con el paso del tiempo empezó a engordar y a ser una muchacha odiosa y que le caía mal a todo mundo. Hasta que un día apareció Carol, una muchacha muy linda y amable. Ella empezó a llevarse con Flor aunque ella no quería. Llegó un momento en el que Carol le hizo entender a Flor que no importan los rasgos físicos de una persona. Lo más importante es la sociedad y el respeto a los y las compañeras de salón. Desde entonces María, Flor y Carol poco a poco llegaron a ser grandes amigas. Flor se había dedicado a defender a las y los niños que sufren de maltrato haciendo entender a los demás compañeros que no es bueno burlarse y decir cosas feas a sus compañeros con sobrepeso y de diferentes colores de piel. Entre las tres amigas, María, Flor y Carol, se dedicaron a fomentar el respeto y los valores entre sus compañeros, maestros y la gente del pueblo local. Así como han ganado varios reconocimientos por parte de la escuela por la labor social que realizan a favor del respeto y del buen comportamiento. No termino completamente este tema si antes hacer mención de una frase celebre de un gran hombre que fue importante para nuestro país, un gran presidente el cual gracias a él tenemos derechos. El respeto al derecho ajeno, así como entre los individuos y entre las naciones, es la paz. Benito Juárez García, Diosbotik Talakles, gracias a todos.